¿Qué es la empresa de Machine Learning? Como dice César, nosotros somos una empresa de consultoría que estamos especializados en temas de Machine Learning, en algoritmos, en procesos automatizados de Data Science, aplicado a diferentes entornos. Llevamos cinco años en el mercado, principalmente nos dedicamos a temas de riesgos, tanto riesgos de seguridad, riesgos operacionales, algunos riesgos financieros, es decir, lo que hacemos es gestionar riesgos mediante el uso de algoritmos de Machine Learning. ¿Cuál es la novedad principal de nuestro enfoque? Como dice César, los eventos de seguridad hace ya décadas que se están estudiando, el enfoque tradicional ha sido ser deterministas, es decir, tener una lista negra de posibles IPs peligrosas, usuarios no identificados, paquetes de red potencialmente peligrosos, y entonces, identificando estos atacantes en nuestra lista negra, se realiza un control sobre ese ataque. Nosotros lo que hacemos es, en lugar de este enfoque determinista, de buscar algo en concreto, anticiparnos, buscar patrones, detectar patrones, y que el modelo, con una cierta probabilidad, te diga que estás ante un evento de seguridad peligroso, simplemente por la detección de un comportamiento similar a un patrón que ya tenemos analizado. La idea es un poco compleja, pero yo creo que se entiende bien. Es decir, lo que tratamos de buscar es entrenar el algoritmo, entrenar el sistema, para que una vez que detecte un cierto patrón de comportamiento peligroso, cada vez que se produzca, salten las alarmas y se produzca el control de seguridad. A ver. Ya, vale, muchas gracias. Muy bien. Os voy a contar, como tenemos poco tiempo y lo que quiero es dar los principales mensajes, os voy a contar algunos de los enfoques que nosotros utilizamos y que venimos varios años utilizando y luego, si alguno está interesado en profundizar en algo más en concreto, pues, por supuesto, estoy a vuestra disposición para entrar en detalles más técnicos. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, Luis esto lo ha explicado muy bien y con mucha extensión. Al final, la seguridad apunta a una condición ideal que realmente no existe, ¿no? Entonces, no podemos tener la certeza de evitar todo, pero sí de tener la mayoría de los patrones analizados para poder responder ante ciertos eventos que se produzcan. ¿Qué es lo que queremos? Conocer las amenazas, es decir, tener una lista de potenciales amenazas. Para esto vamos a tener una base de datos, de eventos y un conjunto de reglas y entrenar nuestro algoritmo para que sepa responder de manera automatizada a estas amenazas. Alguna me podría preguntar, ¿entonces ya no es necesario tener un RIC Security Analyst o tener una persona, un administrador del sistema? Sí, esta persona sigue siendo necesaria, pero lo que hace es trabajar sobre lo que le predice el algoritmo. Es decir, no utiliza procesos manuales, sino que utiliza procesos automatizados. La empresa lo que tiene que hacer es estar continuamente en evolución y analizando procesos cada vez más complejos y tener una línea estratégica de comportamiento y una línea estratégica de análisis de los eventos de seguridad para no estar improvisando. ¿Cómo se producen los ataques? Bueno, aquí no os cuento nada nuevo, así que voy rápido. Lo primero que quiere establecer el atacante es una manera de entrar. Una manera de entrar que puede ser a través de ingeniería social, de malware, redes, usuarios peligrosos, etc. Una vez que ha conseguido entrar es quedarse. Es decir, escalar privilegios y moverse lateralmente a través del sistema. Y luego, por último, actuar, cometer el daño. Que los daños sabemos que son muy variados y lo ha explicado Luis con completa extensión. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Lo que queremos es mantener una vigilancia en el ataque para evitar que se produzca la permanencia y que se produzca la obtención de privilegios. ¿Cuáles son algunos de los métodos de detección que nosotros utilizamos? Principalmente estamos pendientes de dos métodos de detección, que son los basados en firmas y los basados en anomalías. Son parecidos los basados en firmas. Lo que hace es establecer un conjunto de reglas para identificar las amenazas y tener estas reglas almacenadas en una base de datos. De tal manera que inspeccionando paquetes de tráfico de red, inspeccionando métodos de preprocesamiento. Nosotros tenemos analizado, tenemos almacenado en nuestra base de datos las posibles firmas peligrosas y analizando nuestras reglas se detecta el patrón y lo que hacemos es pararlo automáticamente. Pararlo o descartarlo. No sé si me seguís. Sí, ¿no? Es bastante claro. La segunda parte es detectar anomalías. ¿Qué es lo que queremos? Analizar conductas potencialmente peligrosas. Para ello, de nuevo, lo que tenemos es una base de datos de comportamientos potencialmente maliciosos que analiza el patrón y nuestro algoritmo, cuando aparece uno de estos comportamientos, como se parece a otro que ya teníamos analizado en nuestra base de datos de patrones de comportamientos peligrosos, directamente realiza una acción para pararlo y para evitar que se produzcan ninguno de los eventos indeseados. Al final, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es entrenar un sistema. ¿Cómo entrenamos el sistema? El sistema lo entrenamos en tres pasos, que es un poco lo que vengo diciendo. Primero, capturar los datos y extraer las características típicas de cada uno de estos comportamientos. Pues esto, ¿esto qué nos permite? Identificar las amenazas. Digamos que el punto uno es identificación de amenazas, captura de datos y extracción de características. El punto dos, que aquí es un poco la novedad, es que el sistema, como es automático, funciona en tiempo real. Cuando tú tienes un analista de manera manual, necesita un tiempo para darse cuenta, igual no está, se ha ido a tomar un café, no está alerta en ese momento, tiene otra cosa que le distrae, es decir, los procesos manuales tienen un cierto riesgo operacional intrínseco. Los procesos automáticos detectan en tiempo real si el patrón observado o la secuencia de patrones es normal o anormal, directamente salta la alarma. Y en cuanto salta la alarma, ejecutamos la acción. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se ejecuta la acción? A través del algoritmo de Machine Learning. El algoritmo de Machine Learning lo que te dice es si ha producido un evento que para nosotros es anormal, hagamos algo, bloqueemos a este usuario, bloqueemos esta IP, establezcamos un firewall adicional, veamos cualquier evento del sistema operativo, es decir, el algoritmo de Machine Learning directamente ejecuta la acción porque en tiempo real ha detectado la amenaza. Esto es un gráfico de cómo funciona, que es más o menos lo que he venido contando, pero en forma gráfica. Nosotros aquí tenemos nuestro diccionario de datos donde extraemos las características, es decir, aquí tenemos todo un mapa de cuáles son las amenazas típicas, de cuál es el patrón que se produce y de cómo se lleva a cabo. Y aquí están los algoritmos de Machine Learning, que luego más adelante, o bien en la mesa redonda o en privado, os cuento que hay ciertos algoritmos que son mejores que otros para este tipo de acciones. Es decir, si habla de algoritmos de Machine Learning, hay muchos tipos de algoritmos. Los buenos para los temas de ciberseguridad son los que se llaman no supervisados, porque tienen una manera de entrenarse distinto que los supervisados, que son mejores para este tipo de eventos. Entonces, al final, en tiempo real se produce una detección, se informa al ataque y el algoritmo de Machine Learning ejecuta contra el modelo de detección la acción necesaria. Y el analista lo que hace es supervisar que el algoritmo funcione correctamente, actualizarlo, proceder a toda la programación sucesiva para que el algoritmo siga entrenándose y supervisar que el proceso se produzca de manera correcta. Pero digamos que es un proceso automático independiente de que haya alguien detrás de la maquinita, si entendéis lo que trato de decir. Vale, aquí os poníamos un ejemplo de uno de los dispositivos que nosotros utilizábamos, que son cómo detectar la intrusión inteligente, que son las máquinas de estados finitos. Bueno, este es uno, pero hay muchos ejemplos de técnicas que hemos utilizado para detectar intrusiones sofisticadas. Porque al final, justo antes en un café que estábamos tomando antes de empezar, se comentaba que los grandes ataques suelen ser cosas muy sencillas. Y al final lo que tienes es que tener patrones que te detecten estas cosas que se repiten y se repiten sobre el tiempo. Y tener una manera de poder atacar sobre ellos. ¿Qué es lo que hace en definitiva este sistema que nosotros tenemos? Pues identifica la identidad falsa a través de esta base de datos que tenemos y esta identidad falsa da lugar a un cambio en nuestro sistema. Tanto un cambio producido por exterior, exógeno o endógeno. Y así se desencadena una acción y una alerta y ese servidor infectado se le cambia la política de aceptación con ayuda de un administrador. Entonces, al final, se ha detectado el patrón, el patrón te dice que hay una intrusión inteligente no deseada y el administrador realiza un cambio sobre el servidor para evitar que se produzca ningún evento. Hablando de lo mismo, detección de amenazas automatizadas. Pues tanto, al final tiene tres partes que es el staying in, cómo nos quedamos, el compromiso inicial, el getting in y el acting, que es el causante de daños. Al final, lo único que hace nuestro sistema es detectar estos pasos típicos, la llegada, la entrada y el quedarse para desencadenar alertas y que el algoritmo inicie una acción automatizada. Y por detrás hay un administrador que lo que hace que es supervisar que todo el proceso se ejecuta continuamente y continuar entrenando el algoritmo. un poco aquí es un poco lo mismo que os contaba pero en manera gráfica. aquí está la red, aquí está la identidad que puede producir una alerta o no. Hay un dispositivo de detección de amenazas, este dispositivo de detección de amenazas es un algoritmo automatizado y al final se produce una alerta y la alerta desencadena una acción que la acción puede ser bloquear, puede ser actualizar los sistemas del servidor, puede ser analizar a ese usuario de manera individual, es decir, hay diferentes niveles de alerta. Pero digamos que la alerta salta de manera automatizada, no tiene que estar una persona mirando uno por uno en una lista negra si este es un usuario o no. Pasamos de las listas negras y lo que hacemos es buscar patrones. Y ya está, esto era lo que quería contar. He intentado ser breve e ir al grano, no sé si se han entendido los mensajes y si tenéis alguna pregunta pues estaré encantada de dejaros cinco minutillos al final. ¿Tenéis alguna pregunta o preferís mejor para la parte de la mesa redonda? ¿La mesa redonda? Bueno, César, pues toma. Muchas gracias.